Hey Bombón, ¿qué tal? Aquí estoy en Scorch, acompañando a Ronald Sánchez en su proceso judicial. Bueno, resulta que lo citaron por haber hablado de Neurich Cruz. Y realmente, aquí, mientras estuvimos esperando a que nos llamaran para dialogar, hubo otro roce. A Neurich estaba grabando lo que estaba hablando Ronald, pero grabándolo con su cámara. Y Ronald le ha gritado, salí bonito en la foto Neurich, como para que él dejara de grabar. A Neurich dejó de grabar, pero no sé, creo que las cosas pueden servirse de control. Yo solamente espero que todo se mantenga en orden y que todo salga de esto bien. Otra cosa es que mi opinión en cuanto a lo que está pasando con a Neurich Cruz y Ronald Sánchez es que... Sí, se dijo la verdad, que fue lo siguiente, que a Neurich Cruz fue supuestamente citado para que sea el español. Y es una mentira. Y Ronald se tomó como comunicador, hizo su trabajo y dijo que era mentira. En la televisión creo que no está nada mal. Ahora, en mi opinión creo que el miedo de Neurich es que se caiga su máscara. Y la gente sepa que Neurich realmente está diciendo cosas que no son y que es un mentiroso. Además, pasa otra cosa. Llamaron a otro comunicador. Ese comunicador me dice que a Neurich le llamó para decir que Ronald dijo otra cosa más. Que no voy a comentar yo para no meter, no lanzarle leña al fuego. Pero creo que este mensaje va para Neurich. A Neurich no te salgas de control. Lleva las cosas al paso y no exageres. Te estás quedando mal nuevamente. Gracias. 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 Gracias.